Serafín Su 명 cryptocurrencies Estas afanadas Se llama las llamadas se pala y se baja Cerro de Paco se esta poniendo jijudo Se pa' la Julina Semetirina Se friaxona Ceticina Se vengan, siempre como Stunde Se murl � Se pasó, serás túEDO Se arregla y se pone bonita se le duvan las escritas Se Se pone caliente podemos coethro y terrao Se la que tocó la sensación del bloke Se me rompió el corazón en pedacitos Se fue conmigo, se fue conmigo Se mira pero no se toca Se ríe pero no se moja Se murió, se murió mi pajarito Sebastián, se el celofán, se chivió Se baila pegadito, se toma un mojito, dos mojitos Se viene el hombre, se caras, se picólo Se mamut, se mamut, se mamut, se mamut Se la fin, se la fin, se la fin, se la fin Se ma mani, se ma mani, se ma mani, se ma mani, se ma mani Se pijín, se pijín, se pijín, se pijín, se pijín ¡Se, se, 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 se! ¡Ay se volteó! ¡Se, se, 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 se! ¡Ay se la razón! ¡Se mamut, se mamut, se mamut, se mamut! ¡Se viene el Willys, se viene el Grammy, se viene la niña! ¡Se agradece a la URI! ¡Ya! ¡Tos Silver Music! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay Dios mío, se termina, se termina! Se sostenió en el amor de la Sexta Amor